Más de 70 personas se reunieron en los corredores del Palacio Municipal de Peto para tratar de hablar con el alcalde Jaime Hernández Santos y pedirle que atienda los problemas que tienen en cuanto a servicios básicos se refiere. Calles, alumbrado público, incluso agua, es lo que solicitaban, además de pie de casa, pues en su mayoría son familias de escasos recursos. La actividad fue encabezada por Pavel Calderón Sosa, representante del grupo Antorcha Campesina de la Población, y advirtieron que regresarán, pues aseguran, el primer edil no les ha querido dar la cara. Algunos de los manifestantes estuvieron gritando consignas contra el primer edil y todos los regidores, pues brillaban por su ausencia. Calderón Sosa señaló que, en caso de que sigan las autoridades sin darles audiencia, ellos regresarán con más personas para hacer un plantón. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Moho Góngora.